¿Y qué nos dice su palabra acerca del alcohol? El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como aspi, dará dolor. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. No os embriaguez con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícita, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque esta es Palabra de Dios.